Hola, bienvenidos a un nuevo video para la materia de servicio de atención al cliente, hoy hablaremos de la psicología del consumidor, que hace que una marca tenga éxito más que otras o que un desconocido se posicione en el top 1 de Spotify por ejemplo, aquí es cuando hablamos de la psicología del consumidor o como algunos lo llaman psicología de marketing, hablamos de que es la psicología del consumidor, la psicología del consumidor es el estudio del comportamiento mental del consumidor para poder conocer su actitud, sus creencias y sus valores, también ahorita hablamos del principio psicológico del consumidor, comenzamos con asociaciones, siempre hay que tener en cuenta que acompaña nuestro producto en el momento de publicar en redes sociales, publicar en la web, vamos a dar un ejemplo, un ejemplo podría ser esas imágenes que aparecen, que se pueden llamar memes sobre el éxito, sobre tener mucho dinero, sobre ser dueño de un imperio, todo ese tipo de frases se pueden acompañar más que todo de personas, vamos a utilizarlas con fotografías de personas elegantes, personas de paño, con corbata, con lentes oscuros, porque no solamente nos están enviando un mensaje desde lo textual, sino también desde la imagen, imagínense leer algo así con un deportista detrás o con alguien en sudadera o con alguien super informal, pues no nos daría la misma percepción, hablamos de la adversión a la pérdida, todos los seres humanos, a todos los seres humanos nos afecta más la angustia de perder algo que ganar algo, entonces suena raro pero así es, podemos poner un ejemplo que es el asunto de New Coke, New Coke es una gaseosa que sacó Coca-Cola, en el tiempo que Coca-Cola nació, nació Pepsi y Pepsi llegó con un mercado fuerte a hacerle una competencia pues dura, entonces ahí las ventas de Coca-Cola empezaron a disminuir y ellos en su desesperación pues lo que pasó fue que sacaron una bebida que era New Coke, la sacaron para ponerla en competencia de la Pepsi, casi con el mismo sabor, casi con las mismas intenciones, sino pues con la imagen de Coca-Cola, entonces qué pasó, pues que las personas empezaron a odiar el producto y automáticamente odiaban a Coca-Cola, Coca-Cola les puso un nuevo producto, pero ellos, o sea el consumidor reaccionó como si perdiera un producto más no ganara un producto, hablamos de otro ejemplo en las redes sociales, por ejemplo, quién puede hacer mejores publicidades, entonces hablamos de una marca de cerveza no reconocida como Quilmes y otra marca como Coca-Cola, ¿por qué ganó Quilmes? Primero porque tiene una mejor publicidad en cuanto a las redes, pero la gente por el miedo, por el sentimiento que tienen de que no pierda, pues simplemente votó por esa marca y no por Coca-Cola que ya está posicionada. Hablamos de principios de autoridad, por lo general nosotros hacemos caso a lo que nos dicen las personas que tienen autoridad, por ejemplo, personas uniformadas, si es un doctor y el doctor está uniformado le vamos a hacer caso inconscientemente, si es un doctor en sudadera tal vez lo demos, si por ejemplo si es un famoso o es un influenciador, entonces hablamos de un ejemplo de un youtuber, el youtuber que tiene muchos seguidores sale, cuenta su video, todo eso y les dice a ustedes comenten o etiqueten a sus amigos, automáticamente todo el mundo lo hace, entonces esa es la influencia que tienen las personas que tienen autoridad ante nosotros, entonces hablamos de principios de reciprocidad, aquí hablamos cuando ser bueno funciona en serio, uno tiene que pensar siempre en largo plazo si quiere ganar, por ejemplo, si yo voy a vender 100 computadores pero no por vender esos 100 computadores no hago una rebaja para atrapar al cliente, pues el cliente no nos va a comprar más adelante, por ejemplo, los computadores los vendemos a 2 millones y solamente rebajo 50 mil pesos por computador, ese cliente se va a ir con la competencia ya que utiliza esa estrategia con el consumidor y les rebaja el producto, entonces lo que acaba de hacer esta empresa es generar una venta a corto plazo y no a largo plazo, entonces debemos pensar más en un futuro y qué es lo que van a querer nuestros clientes potenciales. También hablamos de aplicar el marketing digital, la reciprocidad en cuanto a redes, en cuanto a web, nosotros intercambiamos cosas con personas que influencian mucho, por ejemplo, si yo tengo una marca, pero veo que hay una página en Facebook que tiene muchos seguidores, que recibe muchos likes, voy a hacer una alianza con ellos para que ellos compartan mis productos, para que todos sus seguidores los vean más y también me sigan a mí. Hablamos de el recuerdo. Eso también es cuando, bueno, existen cuatro tipos de memoria, que es la memoria episodica, procedual, perceptual y la semiótica. La memoria semiótica es la que nos define el contexto, sí, el contexto, las definiciones, los significados, todo lo que hemos aprendido. La episodica es la que nos hace recordar todos los momentos, como tal, la experiencia. Hablamos de la procedural, que es la motriz que tenemos, por ejemplo, yo me fui en mi carro manejando el vehículo hasta el cine, donde vi la película y hablamos de la perceptual, que es la percepción que tuvimos. Nos encantó la película. Ahora viene lo más importante, uno recuerda más el final de la experiencia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ah, bueno, hablamos de la experiencia que tiene el consumidor en este tema. Entonces, si nosotros duramos presentándole el producto a uno de ellos una hora, tenemos que tener claro que los diez minutos últimos en la cierre de la venta o la cotización, lo que sea, son los más importantes y esto se les queda más al consumidor. En una experiencia de compra, la persona recuerda más el último momento que el primero de la presentación. Hablamos de sentido de pertenencia. Mucha gente dice que siempre es mejor apuntar a pequeños segmentos de mercado, pero nadie dice por qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos clientes puntuales, que constantemente nos están comprando y todo eso, debemos cuidarlos. Entonces, tal vez al lanzar este producto y hacer que lo conozcan otras personas, pues nos va a salir más caro el tema del marketing y todo eso. Entonces, debemos tener en cuenta que es más importante los que ya tenemos por el momento, ¿sí? Cuidarlos y que no se nos vayan y ya más adelante podemos mirar de las estrategias para atraer nuevos clientes. Cuesta nueve veces más conseguir un nuevo cliente que retener el que ya tienes. Muchas gracias. Hasta acá llegó el video. Nos vemos en la próxima.